No me extraño y suprigo lo que dijo el presidente. Diputado, entonces Ericko Leano va a hacer caso a la recomendación de la bancada de que solicite su desafuero por uso de la bancada. Sí, no es que es un hecho. Hoy se aprueba el desafuero. Va a hacer uso de la palabra y va a pedir. Y si no pide, entonces vamos a tratar dos puntos. Vamos a pedir una extraordinaria para tratar eso y tratar también el tema de la bancada. Conversaron ayer con el presidente electo Santiago Pina sobre esto, la decisión que ayer se tuvo en la bancada. Yo el sábado ya convertí con el presidente electo. Esto ya era una decisión tomada. Solamente como nosotros somos 27 miembros, nos reunimos generalmente los martes. Creo que por respeto a los colegas teníamos que reunirnos, debatir con un colega de la bancada. Entonces, ¿cuál es la posición a asumir públicamente? Por eso yo no puedo. Diputado, en el hipotético caso de que una vez que se ve o no colorado... No se puede ir detenido. Él tiene afuero. Pero va a perder. Si hay antecedentes, Miguel Cuevas, Zurich Gitana... Precisamente porque la justicia acá es selectiva. Tuvimos a un ministro del interior del gobierno de Marito que usaba el vehículo de un narcotraficante, paseaba como turista. Y ahora nos sorprendemos porque una avioneta que tiene ahora un tercero... Entonces yo me fui con esa avioneta. Yo irónicamente dije ayer, sí me fui. ¿Y cuál es el problema? Si yo compro ahora un vehículo, una Toyota, un Mercedes y había sido un narcotraficante, yo tengo la culpa. Entonces, a eso es a lo que vamos también. Acá hay una justicia selectiva que hasta el 15 de agosto va a ir en contra principalmente de los integrantes de Honor Colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!